Yo tengo las articulaciones muy flexibles, entonces tengo hiperextensión en los codos, en las rodillas, y la clase me ha ayudado a controlarlo más. Entonces mi momento de pensar, que es en los semáforos, yo antes llegaba a un semáforo y me paraba como me paraba. Y ahora me voy recolocando, y eso, me pongo la cadera recta, la espalda recta, las rodillas rectas, y hay un momento al estirar las rodillas en el que cuando te pasas de estirarlas, me hago un pinchazo, esta cosa que al principio yo no me creía que realmente llegara a pasar, porque yo extendía las rodillas, y me decían, pues están bien, ¿no? Estando hiperflexionadas, hiperextendidas, perdón. Y ahora sí que me doy cuenta cuando las extiendo demasiado, por eso, porque al final resulta molesto, y es una de las cosas en las que más he podido mejorar.